¿Qué es ese grave? No, no, no chicos, lo amo, lo amo Hola mis amis, bienvenidos un día más al canal Y hoy les traigo un video increíble Un video que me sorprendió muchísimo ¿Por qué hablo en pasado? Porque ya lo vi Porque no lo hice aquí, lo hice en otro lugar Que después ya les voy a decir en dónde Nuevamente traemos a estas cuatro personas Que amamos de Forestela Algo de lo que me enamoré con este canal Es de analizar a esta gente Reaccionar más que analizar a veces Y este es un poco ese caso Tengo muchísimos análisis ya hechos A estos seres hermosos Que los van a encontrar aquí en mi canal Y en una playlist especial que se llama Forestela Así que vas, tic, y la ves Si hay algún video que te parece importante Que todavía no vi, me lo dejas en los comentarios ¿Sí? Pero antes, esta es una de las primeras veces que estás viendo mi video Te voy a dejar por acá arriba una playlist Para que vayas a ver todos los videos Que estuvimos haciendo de diferentes artistas Aparte de Forestela Hay 100 videos más Para disfrutar de diferentes cantantes Y yo intentando ahí Mostrarles un poco De qué se trata la técnica Lo que hacen con sus voces Y todo eso Así que en este canal Siempre la pasamos genial Pero el que no la pasó muy bien En este caso fui yo Pero también te lo voy a contar después También te voy a decir Que por acá al costado Van a aparecer todas mis redes sociales Y empezamos por La plataforma Lila Ahí estamos todos los domingos A las 11 de la noche Y a las 10 de la noche Los miércoles Analizando a cantantes en vivo Que es donde sucedió este video Ahí ustedes me recomiendan cantantes En el chat Y lo analizo ahí en vivo Con todos ustedes Y la pasamos Joya También te voy a dejar por acá al costado Mi Instagram Para que vayas a saludarme A visitarme A darme un beso Ahí estoy Siempre se enteran de todo antes Hago vivos Antes de los vivos De la otra plataforma Y también la pasamos Ricky Ricky Ahora sí Lo que yo sufrí En mi lucha Con el copyright De este video Lo subí 4 veces chicos Ustedes saben que yo Siempre trato de traerle La mejor calidad De traerle siempre El mejor video Para que nos pasemos Unos buenos ratos Aquí todos juntos Pero realmente yo La he pasado tristísimo Así que Si hay una persona Que me dice algo De este video Lo borro Lo elimino Tuve que tocar un poquitito La audio y eso Pero hagan de cuenta Que no pasa nada Pero ustedes saben Siempre que yo Dejo en la descripción De todos los videos El video original Para que lo vayan a ver Sin mis interrupciones Y sin las pequeñas Modificaciones Que le tengo que hacer A veces Que no sucede mucho Esta vez Fue raro Porque no me sucede mucho Con esta banda Pero bueno Sean compasivos Chicos Yo digo Si ustedes ya son viejos En el canal Son testigos De que yo siempre Les trato de traer Lo mejor Ay la cosa La cosa rica Pero bueno Sin más Entonces Creo que no tengo más Nada que decir Le vamos a pedir Al señor director La intro Sean buenos Y no me digan Nada de la calidad Vamos mis chiquis My favorite things Ok Perdón ¿Este es de una sola persona? ¿De Forestela? No Decime cómo se llama No Ok Ay Ay que me gusta a mí ¿Por qué baila así? Me encanta Esperaba que O sea No me sorprende para nada Que haga todo esto Vamos Son súper artísticos Como performáticos Bueno Está muy actuado O sea Es lo bueno De esta parte Por lo menos Que estuvimos viendo Hasta recién El entrenamiento vocal No tiene que ver Solamente con la voz cantada Tiene que ver también Con el entrenamiento De la voz Pero a niveles Todo el uso que vos Le puedas dar a la voz Como personificar Como las personas Que hacen doblaje Esa gente vocaliza también Entrena la voz Encuentra lugares distintos Para crear personajes Y todo eso Desde la colocación Y la articulación De las vocales Cómo mastican las consonantes En dónde hacen énfasis Todas esas cosas Bueno Y acá En este momento De la presentación Yo lo linkeo Mucho con eso Es como muy artístico Me encanta El entrenamiento vocal Está muy involucrado También en esto Ay dios Me sale como este Que te roba los cigarrillos Y son ciegos Como un murciélago Porque la técnica Te da todo eso ¿Qué es ese grave? Claro Una cosa es hacerlo aireado Y otra cosa Es hacerlo colocado Fa sostenido 2 Ay no no Me encanta No 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 Chicos lo amo Lo amo Ay no no O sea Lo que debe ser La personalidad De esta persona Como para poder También abordar Todos estos personajes Desde el lugar vocal Y desde el lugar Expresivo Tiene que tener Una personalidad Hermosa chicos Bueno Ahí nos encontramos Con dos voces Absolutamente diferentes Que apuntan a lo mismo Uno Lo hace Más aireado Bien nasal El volumen Lo está buscando No por potencia Sino por altura del sonido Y por brillo Y el otro Lo está haciendo Más colocado Uno está usando Las cuerdas De una forma Y el otro De otra forma Están en dos Cosas distintas Hacen mejor contacto Las cuerdas De lo segundo Que escuchamos recién Que no es porque Este mal hecho Hacen mejor contacto Porque está buscando Ese contacto De una forma ¿Qué cosa que hizo? ¡Gracias! Este tiene un control de sus medios graves ¡Envidiable! Chicos, el carácter No, no, no Se pasa Asombroso Yo lo que le digo siempre es como a mí me sorprenden de estas voces De este grupo en particular Me sorprenden como se amalgaman con respecto a lo vocal y a las armonías Pero estoy descubriendo desde este otro lugar Desde unas voces más habladas Con más carácter, más expresiva Estoy encontrando que también se encuentran Y se amalgaman perfectamente desde sus voces habladas también Y están haciendo cosas súper distintas a todos Y yo creo, a mi parecer, que es mucho más difícil Hacer que las voces habladas Y tan como caricaturescas Que están haciendo ellos Se ensamblen y que armonicen O que se compacten y formen un solo objetivo Me parece mucho más complejo eso Que lo cantado Porque lo cantado Tal vez sea porque lo conozco más Entonces no me parece por ahí tan difícil como esto Pero la verdad que esto me... Nada, me huela, me huela la cabeza No, ahí un chico, por Dios No No, no, es después... No, no, no Esto, esto, esto Esto No aplaudan, no aplaudan Ahora sí Ay, Dios No Ay, los amo, cada vez los amo más No, no, no Me compran por todos lados Me compran por todos lados Vieron lo que acabamos de ver O sea, yo a estas personas Realmente estoy cada vez más enamorado Estoy cada vez más Que no puedo con ellos O sea, cada video que yo veo de ellos Siempre es un enganche para querer ver otro Y me pasa siempre con esta banda Lo disfruto Aparte ustedes saben lo que yo disfruto De las armonías Cómo se empastan sus voces Y la particularidad de este video también De que se pueden ensamblar Desde una voz también más caricaturesca Más teatralizado Todo Siempre nos dejan un buen sabor de boca Y eso se agradece Recomendaciones right now En los comentarios de este video Compártanlo Pónganle me gusta Y todos ya saben Lo que tienen que hacer Para que todos podamos ser más felices En este canal Y yo les digo Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y los estamos viendo En el próximo video Suscríbanse Pónganle me gusta Y todo lo que ya saben Basta Hagan caso Hagan las cosas Como las tienen que hacer Besitos